Se reinicia el servicio de transporte de nuestro sistema municipal de transporte que es el Guaynabús, específicamente nuestra ruta circular, tomando en cuenta que también eso es en función a la necesidad de la población, puesto que este servicio abarca a seis distritos municipales. Además, también aclarar a la población de que en este servicio se mantiene el horario dispuesto a partir de las seis de la mañana hasta las 18 horas. Eso significa que el último bus estaría partiendo de una parada a las 16 horas para poder llegar a la parada final establecida. Estamos empezando el día de hoy con 10 buses. De manera progresiva, durante esta semana vamos a ir incrementando nuestra flota, por lo menos hasta poder llegar a los 20. Tenemos en el Guaynabús una tarifa plana que es de 1.50. La cantidad de usuarios, bueno, lo adecuado era anteriormente, antes de la cuarentena, 35 centavos más, llegábamos hasta 60 usuarios parados. Sin embargo, actualmente eso se distinge a 20 usuarios que van a ir detrás del interior de cada bus. Gracias. Gracias.